All right, quiero enseñarles aquí SPY, una de las estrategias que voy a enseñar hoy a todos los miembros en el Masterclass. Miren la movida que tuvimos en SPY, este patrón se repite todas las veces, pueden ver el trade que se re cuenta real, esto no es un demo como muchos que no enseñan su cuenta real, 16 mil dólares en profit. En una transacción, en un día, literalmente tomó horas para llegar al limit. Y ahora tengo basado en la misma estrategia, todavía está abierto. Tengo el dólar contra el dólar cañadiense, llevamos los mil dólares positivos aquí. Sigamos a ver cuánto generamos entre hoy y mañana, que mañana sale el reporte de empleo. Tenemos un bonito trade a la baja, en el dólar contra el dólar cañadiense. Este lo tomé basado en el gráfico de 15 minutos, es un pattern que se repite constantemente. Te voy a enseñar cómo encontrar los trades así para generar ingresos semanalmente. Así que si quieres aprender, puedes ir aquí, aprenda, bolsa.com. Ok, solo vas aquí, empieza hoy y te voy a dar los dos cursos, el de aprendaforex.com también incluido. Así que pones tu email, tarjeta de crédito, así que pueden ir a cualquiera de las dos páginas, aprendaforex.com. Y está dos por uno este mes, perdón, me escribí mal ahí, aprendaforex.com. Ok, van email, tarjeta de crédito y tienen acceso por vida a esta educación. Así que normalmente lo que cuesta es un año y un curso, van a tener los dos cursos, van a aprender cómo invertir en bolsa en Forex. Y esta misma noche les voy a enseñar esta estrategia, que es solo seguir las reglas, se repite el patrón todos los días. Éxitos y nos vemos.